La plática que nos toca ahora es innovar o morir y será impartida por Jorge Zavala, él es Chief Disruptive Officer en Tecva. Jorge es una persona con una gran trayectoria empresarial y realmente es la persona que yo creo que más responsabilidad tiene en todo lo que está pasando en México alrededor de startups y el puente que se está dando con Silicon Valley. Entonces nos da mucho gusto tener a Jorge acompañándonos y los dejo con él para que pueda dar su sesión. Gracias Jorge. Ok, pues muchas gracias Pedro, pues me da mucho gusto la invitación que me haces para poder compartir desde aquí, desde San José, California, que está en Silicon Valley, las experiencias que estamos viviendo, o sea, si realmente el tema de innovar o morir es una de las frases que acuñamos el año pasado en donde queremos encontrar cómo las empresas en México hacen algo que sea realmente novedoso. O sea, aquí uno de los enfoques que hemos estado buscando nosotros a lo largo de los siete años que lleva Tecva, es como ayudarte a ti como empresario, a ti como programador, a ti como desarrollador de aplicaciones, en crear nuevas cosas. Y esas nuevas cosas, pues lo que nos hace pensar es por qué tenemos que innovar. En un sentido importante para mí es de que la innovación es realmente la única manera que tenemos que hacer algún producto competitivo y que podamos en un momento dado generar nuevas aplicaciones, nuevas ideas. Y esto conforme lo que estamos, dice que no se entiende, como que se oye mal, a ver si están, alguien está comentando. Hay problemas con el audio, díganme para alguna vez. El audio está bien, a lo mejor hay personas con problemas aislados, pero no, por favor continúa. Ahorita yo los atiendo a las personas que tengan problemas con su audio. Ok, gracias. Entonces, ¿por qué tenemos que innovar? El tema de por qué tenemos que innovar es, si queremos hoy crear una nueva empresa o queremos entrar a un nuevo mercado, y estamos haciendo las cosas en la misma manera que siempre, pero lo que nos vamos a encontrar es que nos vamos a enfrentar contra una gran competencia y vamos a entrar en una guerra de precios. Hoy lo que nosotros tenemos que ver es que tenemos que crear nuevas aplicaciones o nuevas ideas. Recuerdo la semana pasada estaba dando una conferencia en México a un grupo de empresarios, a un grupo de académicos, y una de las cosas que surgió interesante es que había académicos que decían que realmente el tema este de hacer aplicaciones sobre Facebook, o hacer aplicaciones en un momento dado que puedan ser novedosas, pues tiene una ventaja y una desventaja. Y una de las agentes decía que innovar sobre temas en redes sociales representaba un peligro. Y yo, bueno, por otro lado decía, pues, para mí innovar en las redes sociales es una oportunidad de poder crear nuevos mecanismos y nuevas herramientas de protección o de seguridad. Entonces, ¿por qué tenemos que innovar? Porque tenemos que encontrar algo que no esté hecho. Si tú haces algo que no está hecho, en donde es una nueva herramienta de cómo puedes relacionarte con la gente, en que tú puedes hacer con el tema desde la perspectiva de generar un nuevo mecanismo de cómo puedes hacer tracción para medir mercados, todo este tipo de nuevas ideas abre una tremenda área de oportunidad, en donde tradicionalmente si nosotros nos quedamos nada más atendiendo a la factura electrónica, o nos quedamos atendiendo hacia sistemas administrativos, donde ya hay cientos de gente realizándolo, pues realmente tenemos una muy poca oportunidad de hacer una aplicación que tenga mucho en eso. Y en ese sentido, pues lo que yo busco es en qué forma podemos hacer cosas en nuevos mercados o nuevos productos. Y aquí yo los invito a que ustedes analicen si son cualquiera de ustedes que está en México, o en cualquier parte de Latinoamérica, y dicen qué cosas se han hecho en Latinoamérica que no existan, en otros países. La problemática de cómo se hace la forma de atención, o sea, si nosotros vemos, por ejemplo, la empresa Conexta, que es una empresa que está desarrollándose en México, y que tiene un aprocho semejante a lo que sería Yelp, pero no nos daos cuenta que Yelp en Estados Unidos tiene una característica en que la gente lee referencias de cualquier persona, y esas referencias de cualquier persona lo que hace es tomar decisiones basadas en gente que no conozco. Y en cambio en México, una de las partes interesantes es que nosotros tomamos referencias solamente de la gente que conocemos. Entonces, esas diferencias de cómo hacer un producto en México para atender las características de cómo somos el mexicano, nos hace que podamos crear un nuevo producto que podemos entrar al mercado. El caso, por ejemplo, de cómo la gente va al cine. Este es un tema que me llama la atención en el caso de México, pero cuando empecé a explorar más el tema me di cuenta de que, como decimos, ¿por qué yo voy a ver una película al cine si es una decisión de impulso, si es una decisión de dónde están mis amigos? ¿Cómo yo puedo crear una aplicación social para poder interactuar en una forma totalmente directa entre mi grupo de amigos y crear a través de una red social que me encuentro en un centro comercial y lo que hago es atraer a todo el grupo que tenemos para que nos juntemos y vayamos a hacer características que tiene propiamente la gente en México? Y aquí, este sentido, pues es muy difícil porque una de las partes que todo el mundo me interesa, pero es que ¿cómo sabemos lo que se necesita o lo que no se necesita que hay en el mercado? Y una de las cosas que a mí me da la, me da la, me llama la atención es que muchas veces nosotros no vamos a preguntar a lo que la gente necesita. Y este es uno de los temas que la frase esta que dice Steve Blank, que dicen get out of the building o sal del salón, una de las cosas que es fabuloso es que ustedes volten a ver en qué medida cuando salen a preguntarle a la gente, oye, ¿tú qué tipo de problemas tiene? En la manera que hacemos las preguntas, estamos muchas veces condicionando la respuesta. Si nosotros generamos y le decimos a la gente, ¿tú estarías dispuesto a tener una aplicación para hacer viajes ecológicos y empezamos a diseñar o a desarrollar un escenario, lo que establecemos es una conversación. Y en esa conversación de lo que necesitas tú ofrecerle a la gente y provocar una distracción o una forma de entender distintos los elementos, es donde nosotros podemos saber qué es lo que se necesita que hoy no hay en el mercado. Esta parte, si ustedes se dan cuenta, muchas veces cuando nosotros somos desarrolladores decimos que necesitamos dinero para poder armar un prototipo, necesitamos mucho tiempo para poderlo hacer. Y lo que es curioso es que todo lo que les estoy platicando es mucho antes de cuando uno empieza a hacer la primera línea de cosas. Cómo uno aprende a describir el escenario, a platicarlo, ya que uno quiere hacer algo de codificación y utiliza estas herramientas como se llaman un bounce, en donde lo que yo hago es crear un landing page, y hago una campaña para ver cuánta gente llega a mi página y empieza a tener contacto conmigo. El punto de esa interacción son muy padres a través de que empezamos a tener un diálogo con la gente y ese diálogo con la gente nos da la facilidad y la posibilidad de conocer cosas nuevas. Y aquí los invito a cómo podemos generar ideas. Esa parte de ideación, esa parte de generar y tener lluvias de ideas es mucho, muy importante. Cómo cuando nos sentamos con los amigos a tomar el café, cómo cuando vamos a tener un evento y nos damos cuenta de que hay nuevas necesidades. Recientemente en uno de los Startup Weekends en el de Guadalajara. Recuerdo que había un grupo en que decía, en un evento como el que ahorita estamos todos participando y hay gente que está preguntando si vamos a tener las memorias. La pregunta es, ¿en qué forma ustedes pueden detectar que si hoy, ahorita tenemos 200 personas atendiendo esta plática y van a crecer a más? O muchas gentes que van a ver esta plática una vez después de que haya sucedido, cómo yo puedo crear un sitio que permita interactuar, llevar una comunicación, establecer una forma de desarrollar una nueva relación. Y entonces, ¿qué es lo que necesita el mercado? Hoy estamos en una de las grandes virtudes de que podemos conocer mucha gente que está afuera, que está en otros lugares, que está en otros contextos. Y la pregunta es, ¿qué se necesita para que yo pueda integrar esto de una manera sencilla? Y pregúntense, dentro de tres meses, ¿cuántos de ustedes acuerdan, primero, que hubo este evento? Segundo, ¿cuánta gente conoció en este evento? Y tercero, ¿cuántos de ustedes hicieron que en este evento pudieran tener en una forma muy interactiva mecanismos para que desarrollen la relación o la interacción con los que hoy participo? Imagínense que digan, y hagan esa reflexión de los doscientos y tantos gente que tenemos ahorita, ¿cuántos de ustedes han tenido la experiencia, cuántos estudiaron el año pasado en Software Guru? Y en la parte del Software Guru del año pasado, ¿cuántos de ustedes desarrollaron una relación? Si ustedes pudieran hacer que esta relación aumentara este año, ¿cómo lo podrían hacer? Si ustedes pudieran hacer que tuvieran más relación y que puedan ser de más impacto, ¿cómo pueden ustedes medir, y esto es otra forma también de pensar en qué otras aplicaciones, en qué otras áreas hay, ¿cómo ustedes pueden medir cuántos contactos conocieron en un evento virtual como este? Y de esos eventos virtuales, de estos gentes que conocieron en el evento virtual, ¿cuántos tienen la capacidad de poder establecer un contacto? Ese contacto, ¿cuántos pueden convertirlo? O en una oportunidad de negocio, o en una alianza estratégica, o en un equipo de trabajo, o simplemente en tener un interés común y saber a quién poderlo consultar. En parte a eso, lo que ustedes pueden pensar es, ¿qué es lo que mis clientes necesitan y no han sido satisfechos? Muchas veces nosotros vamos a ver a nuestros clientes, ¿y qué es lo que nos pasa? Nosotros somos buenos programadores, somos expertos en Ruby on Rails, o conocemos muy bien algunas de las herramientas novedosas que existen, y esas herramientas novedosas que existen, uno de los puntos que llega uno a decirle a la gente, ¿qué es lo que tú necesitas? Y la gente normalmente no tiene en la punta de la lengua, ¿qué es lo que ellos necesitan? Aquí la pregunta es, ¿cómo ustedes en la interacción descubren que ese cliente quisiera tener ese contacto para identificar un dolor en que dicen, no pude yo cerrar ventas porque la entrega o la logística, estaba leyendo un post esta semana en que decían, ¿por qué en México no hay comercio electrónico ampliamente fuerte? Como el caso de Amazon, que la verdad es impresionante la capacidad que tienen estos amigos de poder atender. Yo aquí en Silicon Valley puedo pedir un libro ahorita en la tarde y tenerlo mañana en la mañana. Entonces cuando volteamos a ver, este es uno de los puntos en que como yo genero la capacidad en México de poder tener una mejor logística, un mejor sistema de pago, muchas veces nosotros queremos hacer un pago electrónico y definitivamente nos quedan muy pocas opciones. Entonces en ese sentido, aquí la pregunta es, ¿qué es lo que no está satisfecho? Y que ustedes se encuentren cómo resolver este elemento. Aquí ahorita, por ejemplo, Armando Altrade dice, en los eventos virtuales es muy complejo tener un acercamiento de primera instancia que es comparado con el cara a cara, en donde es cierto que es mucho más fácil. Y la pregunta es, ¿cuántos de nosotros hemos estado en un evento ahorita? ¿Cuántos de ustedes están tuiteando? ¿Cuántos están usando el hashtag que aparece en la parte superior de las láminas, que es VOD, que es Bill or Die, que es el slogan que yo he utilizado para innovar o morir? Y una de las cosas que se dan cuenta es que pueden ustedes empezar a identificar a esa gente. ¿Cuántos de ustedes han visto un buen cliente en Twitter que mantenga las conversaciones? Eso, hay muchos elementos que nosotros podríamos empezar e imaginarnos. Si hace cinco años, cuando Twitter empezaba, apenas nosotros podíamos imaginarnos cómo podíamos enviar ciertos mensajes pequeños que decíamos que era sumamente difícil, pues la pregunta hoy es, ya hoy estamos acostumbrados a manejar mensajes muy cortos, cómo hacemos una buena interfase para generar una buena interacción entre un grupo de gente. Y, inclusive, cómo de toda la gente que estamos viendo, si yo veo a 20 gente, si estoy viendo aquí en mi Twitter, en que hay el VOD, alguien más lo estoy utilizando para otro tipo de mensajes, cómo puedo yo aislar cuáles son los que a mí me interesan, y con esas gentes cómo puedo trabajar. ¿Cómo puedo construir tal vez listas muy rápido? Y cómo esa funcionalidad puede ser una extensión que se pueda tener para ciertas aplicaciones o generar nuevas herramientas, si no se sabe. Entonces, aquí yo digo, ¿cuántos de nosotros hemos invertido tiempo en decir cuáles son esas nuevas necesidades? Para poder hacer algo novedoso, el primer punto es poder encontrar qué cosas hay nuevas. Un problema que me llama mucho la atención es un tema que hemos estado trabajando mucho los que han participado en los Startup Weekends o que han estado en los eventos que se hacen para descubrir clientes. Y la primera opción, ¿hay alguna manera en que yo podría hacer un cierto perfilamiento de tal manera que en una página pudiera hacer ciertas búsquedas para que de acuerdo a cierto perfil que yo defina, pueda encontrar quiénes son mis clientes potenciales? Hablamos de hacer search o hacer búsquedas y muchas veces las búsquedas son muy difíciles de poder establecer una forma de extraer la gente que nos interesa. Ustedes entran a la página de Google y te aparecen unos listados, te dicen, a ver, de estos tres websites yo quisiera profundizar o buscar sitios que son semejantes y empezar a correlacionarlos. Buscar sitios similares es una funcionalidad que al menos Google Chrome tiene como uno de sus add-in. Pero mi pregunta aquí sería, si yo empiezo a encontrar cierto perfil y empiezo a detectar quiénes son mis clientes y cómo puedo conectar con ellos en donde a lo mejor detecto los websites de los clientes pero no sé quiénes son las personas. Si yo puedo asociar en un momento dado la conectividad para que jale una serie de páginas a través de Google, esas páginas me dan el nombre o los tweets que yo quiero llevar a la otra forma que dice en qué manera puedo conocer quiénes son las personas que se están hablando en las páginas que yo estoy viendo o puedo irme a LinkedIn para conocer el perfil de esta gente y de conocer el perfil de esta gente encontrar quiénes son semejantes para poder conectarme con ellos. Y esta pregunta de dónde están mis clientes se convierte realmente en cómo hoy puedo hacer herramientas que permitan hacer ese tipo de gustos. Si a esas herramientas, ¿cuántos de ustedes usan el high-jack este que agarran y cuando ven un tema en Twitter de un tema que les interese y empiezan a contestarle a las personas y empiezan a contestarle con el objetivo de podernos ser visibles a la comunidad de gentes que esta persona está relacionada? Entonces, ¿cómo atraigo la atención de estos clientes potenciales? Esa atención de mis clientes potenciales, ¿en qué forma ustedes pueden establecer una comunicación? Después de detectar quiénes son, ¿cómo puedo atraer la atención para que volteen a ver lo que yo hago? Y por último, aquí la parte más interesante, ¿cómo yo empiezo a generar una interacción con cada uno de estos clientes? Estas interacciones con los clientes definitivamente son una de las partes más interesantes. Y hace rato alguien comentaba perfectamente, si es difícil hacerlo virtual, imagínense cuando ni siquiera es en tiempo real. Son gentes que ya postearon algo tiempo atrás, que pusieron algún comentario en Facebook, que hicieron alguna referencia en un blog. ¿Cómo puedo actuar con estos clientes para poder ofrecerle el servicio o para poder atraer su atención para que me atiendan y me den equipo fue su tiempo? Por lo cual, aquí yo invito en cómo, a través de algunos de los Startup Weekends o de los Super Happy Death House o cualquiera de los hackatones que sea el favorito de cada uno de ustedes, pueden pensar en diseñar estos productos mínimos viables. El producto mínimo viable que ustedes quieren a la hora de crear este producto es bien interesante en que ustedes puedan pensar, ¿cómo puedo armar una pequeña funcionalidad? Un detalle que me llamó la atención en el seminario que daba la semana pasada, en donde trabajaban, les digo, 15 profesores con 15 empresarios, todo mundo quería hacer una aplicación completa. Y aquí yo los invito a que ustedes volteen a ver en el concepto este de Minimum Viable Product, la cual es el producto mínimo viable, es qué es lo que yo puedo utilizar en un momento bajo. Si ustedes dicen, yo quisiera construir hoy un sistema de búsqueda como Google, imagínense la infraestructura y la capacidad y la experiencia que tiene la gente de Google. Pero si yo tengo API, si yo tengo capacidades para poder extraer cierta información de Google, o puedo irme a LinkedIn, o puedo irme a Facebook, o puedo irme a Twitter, y hacer un producto que extraiga información de ellos y convierta ese producto mínimo viable en algo muy simple, en donde no tuve que hacer todo, sino nada más esa pequeña parte, es un elemento muy, muy valioso. Entonces, ese producto mínimo viable que ustedes pueden construir, ahí los invito a que piensen en qué forma usen componentes que ya existen y desarrollar estas capacidades. Aquí me estaba enfocando mucho al tema de cómo desarrollamos capacidades de don. Un punto que es fundamental y que hoy en la parte que yo he visto muy interesante es el concepto de generación de prospectos o lead generation en inglés, es uno de los temas en que yo los invito a que busquen cómo poder desarrollar toda esta capacidad en un momento dado. Y aquí algo de lo que es bien interesante es cómo validar este interés en los clientes por medio de un concepto que nosotros le llamamos el extreme marketing. ¿En qué consiste el extreme marketing? El extreme marketing realmente es, si yo identifique un producto mínimo viable, ya sé quién es la audiencia con la cual yo quiero poder platicar, y ya sé en qué medida puedo tener una interacción adecuada con los clientes. La pregunta es, ¿en qué forma puedo hacer un estudio de mercado muy rápidamente? Si ustedes voltean a ver los medios tradicionales, voy a hacer un focus group, voy a hacer una encuesta, voy a hacer una serie de eventos. Hoy, a través de internet y con todas las herramientas que estoy mencionando, la pregunta es, si yo sé cómo interactuar con la gente, aquí hay un sentido que es muy, muy interesante. El hacer un mecanismo en que yo hago una landing page, presento información para atraer la atención de la gente que ya encontré cómo poderla desarrollar. Y esa atracción de la gente que ya sé cómo poderla desarrollar, empiezo yo a tener una forma de interacción para saber si la gente está dispuesta a utilizar las ideas que yo estoy poniendo. Esta validación y esta propuesta en un momento dado genera la capacidad de que ustedes puedan simple y sencillamente saber que hay clientes potenciales. Una empresa, volteen a ver, va a ser exitosa en función de que la gente compre sus productos. Si ustedes diseñan una idea, la ponen en un landing page, ese landing page generan elementos que la generación de respuestas de la gente, les dice, si me interesa, a la hora que tienen esa interacción, ajustan a lo que mucha gente necesita en una forma adecuada y termina siendo una de las cosas que uno puede realmente terminar con una validación en donde un punto de éxito es saber que la gente está dispuesta a usar el producto. La siguiente parte, la gente está dispuesta a pagar por ello. Y la tercera es que la gente siga utilizando su producto. Esto es lo que se llama el concepto de A, de A, de A. Y aquí, pues yo los invito a qué forma pueden utilizar esto. Me gustaría, y ahí si la gente pusiera, tanto a través de Twitter o a través del mismo chat, ¿cuántos de ustedes han ido a un Startup Weekend? En donde tengan la experiencia de poder vivir en 54 horas, la experiencia de diseñar un producto desde una idea que uno avienta al aire, como el short out tweet que Arturo Garrido, cuando vino aquí por primera vez al Startup Weekend en San José, a la hora de estar platicando con nosotros antes de empezar el evento, decía, yo quisiera más bien ser un, yo vengo como mentor y voy a ayudar a los empresarios que están aquí. Después de ver que todo el mundo tenía muchas ganas de construir el siguiente producto más importante del mundo, la pregunta que uno se podía hacer ahí era, si esa es la pregunta, si es, yo quiero construir lo más interesante, Arturo Garrido empezó a caminar hacia el estrado para poder pichar una idea. Y creó Shoutout Weekend como concepto sobre la caminada que hizo en la esfera para subir al escenario y hablar durante el día. Esto, el punto que es más interesante es que esa idea, a lo largo de 54 horas, la convirtieron en un mínimo producto viable o un producto viable mínimo en MVP, probaron el software, construyeron una aplicación, generaron la demanda a través de colocar anuncios y de hacer promoción y estar tuiteando, de tal manera que al día final, después del domingo, había gente en Australia, o sea, ellos estaban aquí en San José, California, que había gente en Australia, que son 12 horas adelante de nosotros, usando el producto por primera vez, el que, a la hora que ya empezaba el día, había gente utilizándolo para hacer sus campañas promocionales. Entonces, imagínense ustedes, ¿cuál es la experiencia de poder estar en un lugar en donde en 54 horas ustedes tienen una idea y son capaces de poner al aire esa aplicación y empezar a generar la pura interacción de obtener resultados de que la gente sí quiere usar el producto? Y en algunos otros casos diferentes me ha tocado ver, inclusive, de que ha habido gentes que ponen, no el deseo de comprar, sino ponen su tarjeta de crédito y pagan por un servicio. Me acuerdo que en el caso del Startup Weekend en Monterrey, el que hubo hace aproximadamente un año, en donde al término del evento había gente que estaba dispuesto a pagar por una consulta de diseño de modas para poder, como se llama, darle cuál es la recomendación que le quedaba de mejor. Entonces, ¿aquí cómo los invito? O sea, uno, si quieren ir, hacerlo en México, definitivamente vaya, háganlo en un Startup Weekend, platiquen con la gente, tengan la experiencia, busquen en la página que ya algunos pusieron, o sea, que de hecho está en la lámina anterior, y que algunos ya lo pusieron en el chat, busquen ahí, ¿en dónde va a ser el siguiente Startup Weekend? Este fin de semana, por ejemplo, van a tener el de Aguascalientes, dentro de una o dos semanas está el de Morelia, y hay una gran infinidad de interés. Y esto es lo más padre, cuando hablamos de la interacción, yo he tenido la oportunidad de estar el fin de semana interactuando con tres o cuatro Startup Weekends que están pasando en cualquier otra parte del mundo. Ahí los invito a que aprendamos a comunicarnos en una forma eficiente, y que pensemos, ¿cuántas cosas que hay alrededor de este mundo de crear nuevas aplicaciones? No hay la herramienta más adecuada que nosotros quisiéramos. Esto, cuando decimos que no hay la herramienta más adecuada que queremos, no piensen que es un problema, piensen en cómo ustedes lo pueden resolver, y esa resolución, si quieren, vayan y participen en alguno de los eventos, por ejemplo, ahorita entonces, arrancamos, lo que acabamos de anunciar en la página de Tegua, el Bootcamp que vamos a tener en mayo, es una oportunidad para estar durante dos semanas en un ambiente internacional, tener la experiencia de vivir junto con emprendedores de otros países, y conocer cómo se hacen esas nuevas empresas. Esta semana, por ejemplo, han estado aquí en Silicon Valley y el grupo de Mexican BC, después de que exitosamente tuvieron su primera presentación a inversionistas el viernes de la semana pasada, y esto generó una grandísima atracción para que estas personas llamen la atención de lo que en un momento dado puede ser la oportunidad de tener un financiamiento. entonces, aquí, lo que yo los invito es, ¿en dónde ha habido Startup Weekend? Ha habido tres en el DF, dos en Monterrey, dos en Guadalajara, dos en Chihuahua, en Hermosillo creo que ha habido uno, ha habido dos, pero los hay en dos lados. Busquen ustedes cómo conocer esto a través de la metodología que aplica el Startup Weekend, como la de Lean Startup, donde en este norte, en la práctica que hay a las seis de la tarde, les puede compartir cuáles son esa metodología y ese espíritu de cómo usar el mecanismo de Lean Startup, para construir ideas en muy poco tiempo, y lo más interesante, con muy poco dinero. Muchas veces una de las preocupaciones es que la gente dice, no tengo dinero para poder hacer una gran aplicación. Si ustedes encuentran algo que empieza la gente a utilizarlo, empieza a funcionar, probablemente el problema de conseguir dinero va a ser mucho más simple en poderlo resolver que si ustedes tuvieran mucho dinero y no saben qué tienen. Entonces, ese punto, yo sí creo que ahí hay mucho trabajo que poderlo hacer, y el hecho de que pueden generar una gran capacidad de interacción es importante. Pueden voltear a ver, en caso de lo que les estoy poniendo aquí en la lámina, en Facebook existen comunidades o grupos de cada una de estas ciudades, y es un lugar para poder tener esa entrevista. Pueden ser el evento de Aguascalientes mañana. Mañana pueden darse una vuelta, búsquenlo en la página de Startup Weekend, y realmente es una oportunidad para los que están oyendo esto, ahí vale la pena a poder tener el conocimiento. Inclusive una de las cosas que en el día del sábado, yo voy a tener la oportunidad de disponer un tiempo con la gente que está en el Startup Weekend Aguascalientes, y poderles dar via Skype algunas recomendaciones de cómo mejorar el proceso o las actividades que estén haciendo dentro de sus proyectos que estén desarrollando. Entonces, esto, yo lo digo, aprovechen, hay hoy en México una gran capacidad de poder hacer cosas interesantes, para los que muchas veces dicen, no sé cómo poder ir a hacerlo a otro lugar, vayan y busquen, tenemos el TECLA, que es un programa que la Secretaría de Economía nos ha apoyado extraordinariamente fuerte, y lo opera la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia. Los invito para que ustedes se den una vuelta, conozcan, vayan a cualquiera de nuestras oficinas que están situadas en Silicon Valley, en Austin, en Montreal, en Madrid, en Detroit, en Michigan, en Seattle, en Vancouver o en Arizona, y vean la oportunidad de cómo pueden hacer productos que van a ser muy fuertes, capaces de ir más allá de la frontera, y cuando crean que el mercado de México no es suficientemente grande, no se preocupen, el mercado de lo que ustedes pueden hacer lo pueden hacer en cualquier lado del mundo. ¿Qué libros recomiendo para empezar? Definitivamente el primero de ellos que todo el mundo tiene que leer es el libro de Lean Startup, que es el libro de Eric Klein, que es un libro muy, muy bueno para poder desarrollar aplicaciones, y los invito a que lean también el Refinance Guide to Customer Development, que lo escriben Frank Cooper y Patrick Plaskowski, que es uno de los mecanismos de cómo poder validar y hacer el extreme marketing que yo les mencionaba. Por otro lado, Steve Blank acaba de publicar su manual de emprendimiento, busquen en el website de SteveBlank.com, y es el tema de que este libro, el manual de startups, les da recomendaciones de cómo poder generar una buena oportunidad de negocio. Y alguien pregunta, dice, ¿y el tema innovar o morir cuando empieza? El punto es, construyan una buena idea, innoven, o simplemente, si la idea no tiene pie, déjenla morir, y déjenla morir rápido. Esto es uno de los puntos en donde la innovación, realmente, hay mucho que ver. Les comparto con mi correo electrónico para poder platicar, si hay algunos puntos. El website de tegua.org es donde estoy posteando información. Y lo que es bien importante, se pueden poner los títulos en el chat. Veamos, veamos cómo es el site, y el site. Y el site. Y el site. Y el site. Patrick Vlaskowski y se lo escribe también Frank Cooper. Entonces, estos son algunos de los puntos, con gusto podría contestar preguntas, ahorita nos quedan todavía aproximadamente 10 minutos y me gustaría ahí en qué forma puede ser. Un startup es un negocio en una historia de funcionamiento limitada, pero en grandes posibilidades decreciendo generalmente. Empresas que provienen del mundo del emprendimiento, que levantan compañías. Aquí una de las, ¿qué es un startup? Y esa es una buena pregunta. Muchas veces, un startup, algunas veces decimos que generar, como se llama... Un startup es una pequeña empresa, es una gran empresa que empieza en pequeño. Pero por el otro lado, una de las cosas que es muy interesante es pensar que un startup es aquel estado de inestabilidad que tiene una idea antes de encontrar una forma de hacer un negocio. Esa es una definición que ha usado recientemente Steve Lank, que la verdad a mí me gusta mucho. Creo que es muy, muy importante el concepto, en donde lo que ustedes tienen que pensar es cómo logran generar una buena idea. Esta idea es darle las vueltas, que es uno de los conceptos que se maneja mucho en este terreno. Es el concepto de pivoting, en que ese pivoting es generar la idea, probar si el mercado la quiere. Si no la quiere, ¿qué cambios tengo que hacer? Y estar dando vueltas y vueltas y vueltas hasta que yo encuentro qué es lo que la gente quiere hacer. Esto yo lo veo muy importante que aprendan ustedes a manejarlo, porque muchas veces uno dice, yo quisiera ser una empresa exitosa desde el mero comienzo. La realidad es que las cosas buenas se logran a través de mucha interacción. Y precisamente por eso les digo, vayan ustedes a buscar, a platicar con la gente, esa forma de platicar con la gente, en qué manera les da a ustedes la posibilidad de descubrir lo que realmente la gente quiere. En qué ciudad se va a dar, ese evento que es el Bootcamp en Seattle, pueden buscarlo en la página de Tegua.org, aparece ahorita en la sección de noticias en la parte superior. Entonces ahí, ese va a ser en mayo, y acaba de pasar el anterior de estos, donde se hizo en Seattle. Para las empresas que participaron, que fueron empresas de videojuegos, fue increíble en que cuando terminó el evento en Seattle, se vinieron una semana y estuvieron en San Francisco en el Game Developers Conference, y tuvieron la oportunidad de platicar con los agentes que toman decisiones para hacer publicaciones o publishing de juegos. Esa fue una experiencia genial, realmente se las recomiendo que valgan la pena. En Monterrey, no sé cuándo hay, pero sí sé que dentro de poco va a haber, dentro de poco va a haber un evento de Startup Weekend allí, en el CEDIM. La verdad, el año pasado que estuve ahí, me fascinó. El CEDIM tiene unas instalaciones fabulosas, totalmente minimalistas, en el estilo de un buen Startup. Y alguien pregunta que si estos eventos tienen costo, los de Startup Weekend. Tienen un costo que realmente es sumamente barato. Normalmente vale entre 500 pesos y 1000 pesos por el fin de semana, y eso incluye que todos ustedes reciben comida, refrescos y galletas durante todo el fin de semana, para que se concentren en hacer su empresa y no tengan que preocuparse ni siquiera de salir a comprar un café. Hola, ¿qué tal Jorge? Oye, nada más ahí para agregar un comentario. De hecho creo que para programadores ya se está viendo que si eres programador incluso sea gratuito. Y más bien los que paguen sean los empresarios. ¿Ves que hay roles de programador, diseñador y empresario en Startup Weekend? Y pues normalmente lo que se hace son programadores. Entonces ya se está viendo, tengo entendido, hacerlo gratis para programadores. En algunos casos donde se consiga patrocinio. Exacto. Entonces, y si no, pues la verdad es que 1000 pesos es lo que nos gastaríamos en ir dos veces al cine, comer con los amigos en un fin de semana, sería la mejor inversión. Bueno, y alguien, ahorita, por aquí se me pasó una de las preguntas que hicieron. Yo también ahí quería agregar, perdón, nada más por la intromisión, de gente que dice que no hay Startup Weekend cerca donde ellos están, pues que hagan el suyo. Realmente es algo que cualquiera puede hacer. México ya es el país, algo que no sé si mencionaste, es que México ya es el segundo país donde se hacen más Startup Weekends después de Estados Unidos. Y está proyectado que para este año se hagan Startup Weekends en 20 ciudades distintas. Entonces, es lo que, digamos, que se está prometiendo a la organización global de Startup Weekend, que en México se pueden hacer 40 Startup Weekends al año en 20 ciudades distintas. O sea, en promedio dos por ciudad en 20 ciudades. Sí, aquí es bien interesante lo que acabas de mencionar, Pedro, y yo creo que es importante que todos lo vean. La Startup Weekend no es propiedad de una mitología que tenga uno que pagar un costo, sino más bien es una promoción que está apoyada fuertemente por Kaufman Foundation. Y como menciona Pedro, yo creo que es muy importante. Si ustedes quieren tener una Startup Weekend, entren a la página de Startup Weekend en la parte de hasta abajo y digan, yo quiero organizar uno. Y lo que se requiere es que para organizar uno, uno tiene que tener un espacio, aceptar de que no es un negocio, sino más bien lo que se busca es una cuota de recuperación para que no cueste en hacerlo. Y hay que buscar un facilitador. Actualmente en México ya sé que hay tres o cuatro personas que están haciendo este tipo de labores. Y una de las cosas interesantes, que próximamente espero que nuestros amigos que han estado metidos en este tema anuncien, muy padres, porque la idea es crear más facilitadores. Y la idea es de que, como dice Pedro, la promesa es hacer 20, el deseo es hacer 40 y el sueño es hacer más de 20. Entonces, ojalá que realmente esto sea una experiencia. Los que hemos participado, yo tengo la oportunidad de estar en más de siete eventos de estos, es realmente el mejor proceso de cómo aprender. El Startup Weekend es un proceso de aprendizaje vivencial. Y yo digo que la mejor manera de que uno aprenda a hacer una empresa es ir a tres Startup Weekends. La primera vez para conocer de qué se trata, la segunda vez para entender cómo se hace, y la tercera vez para hacer su empresa. Esto, la verdad es que es un proceso de aprendizaje muy interesante. Rui Cervantes, recientemente, o sea, de hecho, recientemente, que es creo que el día de hoy, sí es el día de hoy, que está presentando en la India un paper sobre los resultados e experiencias vividas en el Startup Weekend de México en una conferencia mundial. Y eso, la verdad es que es muy, muy buena, que vale la pena para hacer esto. Entonces, esto sí, sí es importante. Alguien dice, ¿qué recomiendan las empresas mexicanas para hacer innovación? Ser creativos. O sea, el mexicano tiene una característica fabulosa, somos ampliamente creativos. Lo que necesitamos es ir más allá. La creatividad no es urgente. Tener la idea es buena, pero lo único que cuenta es el dinero que se produce porque ejecutamos muy bien una idea. Y ahí los invito a que ustedes piensen en que parte de eso lo puedan hacer en una manera mucho más agresiva. Necesidad para la educación, que puede ser cubrir mucho, igual que nos ha realizado videojuegos de educar. Este tema de juegos, yo les puedo decir que es una de las grandes oportunidades que existen en este terreno. Hay un post que habla Rafael Sosa de Guadalajara sobre este terreno y es algo que vale la pena que veamos. La educación, busquen la empresa de Yogo.me, Yogo.me. Acá ya lanzó una serie de juegos hechos en iPhone y en iPad que están fabulosos y que son ampliamente educativos. La realidad es que esto hay mucho, mucho que hacer y comparto ahí con Eric el tema. Hay mucho, hay una gran necesidad y una muy buena oportunidad en donde hay que aprender a hacer esos juegos, cómo esos juegos, echarlos a volar y que se desarrollen cosas que se desarrollen cosas en México utilizando esa creatividad que todos ustedes tienen. Alguien dice aquí de cosas. El mensaje es crear empresas o buscar una innovación. Curiosamente, esa es una pregunta interesante, Carlos. El punto que tú dices, lo que quisiera usted es que hubiera muchas empresas con innovación y generalmente la innovación surge en los lugares que son nuevos. Las empresas grandes les cuesta mucho trabajo innovar y no es un problema de las empresas en México, son las empresas en el mundo, tienen las dificultades que mientras más establecidas están las cosas, es mucho más difícil poder hacer innovación. Lo ideal, que es parte de, cuando uno voltea a ver empresas como Google, como Apple, es que la empresa sea un provocador de la innovación y no un agente que el punto se convierta en una barrera. Entonces, el tiempo es corto, si de esto hay muchas preguntas, y la verdad es que sí. El caso de juegos es interesantísimo. Alguien dice, hay que saber hacer las cosas y también saber cobrar felicidades. Un punto muy importante que tenemos que aprender y dejarnos de preocupar es, lo que hacemos nosotros vale, y si vale, la gente debe estar dispuesta a pagar por eso. ¿Algún taller o práctica de cómo cobrar las ideas que propone? Mira, el tema más importante, Javier, sí creo que el tema de fijar el precio es muy complicado y la única manera es, uno, aceptar de que uno quiere aprender a cobrar, a vender, y aprender a hacerlo en una forma interesante. Una recomendación, por ejemplo, mucha gente me dice, no es que lo voy a dar gratis para que la gente lo empiece a utilizar. El dar gratis puede ser una opción, pero es, como presentas el dar gratis es importante. Si yo te digo esto vale mil pesos y te doy la oportunidad de que lo vas a poder probar los primeros 20 agentes en forma gratuita, haces el sentir de que eso sigue valiendo mil pesos. Si yo te digo esto es gratis y después me quieres cobrar mil pesos, la experiencia que te puedo decir es que nunca vas a poder hacer que no. Que alguien pague algo que ya era gratis. Entonces, en ese sentido, el tema que tú mencionas, no conozco pláticas particulares de cómo hacerlo, pero lo que sí te digo es que en este concepto de screen marketing es una de las cosas que hacemos. ¿Cuánto la gente está dispuesta a pagar por ellos? Generar las ideas, presentarlas, y en el sentido de que cuando uno presenta las ideas y empieza a cobrar, es cuando la gente se da cuenta cuánto valen las cosas. La gente no paga menos de que vea ganancias. Bueno, es que ese es un punto fundamental. El hecho de que tenemos que voltear a ver es que la gente tenemos que acostumbrarla a darle cosas que tengan valor. Y el punto importante cuando uno está desarrollando una idea es generar la percepción de lo que te estoy dando y que esto que te estoy dando te da un valor. Tenemos que aprender a generar valor. Ayer platicaba con un amigo aquí en Stanford, un estudiante mexicano de la maestría de administración. Dice, uno de los grandes problemas que tenemos es que en México la gente anda preocupada por vender cosas baratas. Y lo que tenemos que transferir es que en vez de hacer commodities y vender el engrane cada vez más barato, uno de los puntos que tenemos que hacer es buscar en qué manera hacemos cuestiones que la gente aprecie lo que vale y que es después para pagar por ello. Y pues lamentablemente nos quedan creo que un minuto de tiempo. Aquí la cuestión es, tenemos que generar una buena comunidad. Esta oportunidad, muchísimas gracias al software grupo, esta invitación. Y definitivamente yo creo que hay un área de oportunidad gigantescamente fuerte. Ustedes tienen mucho que hacer y el juego para transformarlo no va a venir de las gentes que digan en la parte alta de la pirámide, sino nosotros los que estamos trabajando en el día a día. Usted puede hacer mi Twitter, aquí se los voy a poner, el personal es Jota Favala y yo tuiteo como tengo. Bueno, pues a sus órdenes. Y una pregunta que hacen al final aquí es, ¿es exclusivo de precios tecnológicas? La verdad es que esta mecánica que acabo de mencionar y de describir funciona para poder crear cualquier cosa que tenga un valor agregado. Productos, servicios, lo hemos usado con empresas de alimentos, lo hemos usado con empresas de servicios. Y la semana que viene voy a dar una plática en Chicago sobre empresas, con empresas de manufactura. Entonces yo creo que esto funciona mucho y realmente el punto es encontrar qué problemas hay disponibles, generarles un buen resultado a la gente que lo recibe y encontrar un punto de cómo poderlo hacer en una manera eficiente para que la gente esté satisfecha con lo que nosotros le entregamos. Bueno, pues muchas gracias por tu tiempo, Jorge, y gracias a todos. Continuamos con las conferencias simultáneas.